La posición de la semana se llama el banquito y él se sienta en un banquito, sus pies se deberán apoyar en el piso, ella se sienta en él, obviamente penetrándose, él entra en ella y se va moviendo en diferentes ritmos y direcciones, ya sea de arriba a abajo o de forma circular y ella puede tallar su cadera en él, por supuesto, incitándolo, variando el ritmo, el ángulo y la profundidad. Las ventajas es que, bueno, ambos van a estar descansando sus pesos, se disfrutará de un contacto amplio, puesto que él podrá recorrer toda la espalda de ella y, bueno, ella podrá bajar y hurgar un poquito, ¿no? Él tiene acceso al cuerpo de ella, pasando sus manos por el pecho, caderas, clítoris y él puede también besarle la espalda y, por supuesto, darle algunas mordiditas aquí en los hombros, ¿no? En la nuca, bueno. Dentro de las desventajas, pues, la profundidad de la penetración depende de la longitud del pene o, una vez más, del tamaño de las nalgas de ella y aquí habrá que hacer como un cambio de ángulo para la penetración, pero, bueno, a lo mejor si ella tiene un poco de condición, puede levantarse un poquito con sus piernas, ¿no? Y ayudar a la penetración de una forma diferente. ¿Cómo ves nuestra posición, el banquito? Práctica. Que se puede, que no necesariamente tiene que ser un banquito. Vamos a suponer, si tú nos estás viendo y dices tú, ay, pero es que nomás tengo una silla, un sofá, no importa, pues, inténtalo ahí, ¿no? Así es. No te limites. Y tú, mándanos tus comentarios de cómo te fue con la posición de la semana a nuestra página, Sexo con Roberta, por supuesto, en Facebook. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.